Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros a don José Antonio Vera. ¿Cómo está, don José Antonio? Muy bien, muy buenas noches. Le veo muy contento. Bueno, tampoco. Por estar aquí en el mundo al rojo, digo. Eso sí, por estar aquí siempre. No por lo que pasó el pasado jueves. Sí, eso es otra historia de la que podemos hablar con tranquilidad o sin tranquilidad, como usted prefiera. Como usted quiera. Usted sabe que no ponemos límites aquí. Bueno, pues lo que haga falta. Y también está con todos nosotros Daniel Lacalle. Don Daniel, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Viene usted también contento? Bueno, yo vengo preocupado en general, con la economía, con la política, con España, con Europa. O sea que preocupado, pero esperanzado, como siempre. Pero tiene que venir contento porque ha sacado un nuevo libro. Aquí lo tienen todos los tres espectadores, que se llama Libertad o Igualdad, que luego hablaremos de él. Pero denos un pequeño adelanto del libro. Bueno, el libro fundamentalmente lo que quiere es darle argumentario a todos los lectores para desmontar toda esa cantidad de mantras que se nos repiten constantemente en los medios de comunicación, a veces, en el debate político, sobre la necesidad de mucho más intervencionismo gubernamental, muchísima más entrada de los políticos en la actividad económica, etc. Es un libro que básicamente desmonta punto por punto el argumentario que se nos está poniendo encima de la mesa por parte del populismo y del intervencionismo, como que es la única solución. Y claramente no lo es. Pues, lógicamente, amigos, un libro muy recomendable y luego vamos a hablar de él, largo y tendido, y nos va a explicar su autor, Daniel Lacalle. Pero antes de seguir, yo quiero preguntar a nuestro querido José Antonio Vera, que ha comprado B.O. Bueno, lo he encargado. Bueno, yo lo he encargado. Pero fíjate, simplemente ya con el encargo se le ve a usted mejor aspecto, mejor actitud física. Lo he encargado porque hice una prueba. Hizo una prueba, ¿no? Y esa prueba como fue, muy satisfactoria, ¿no? Sí, además usted me dijo que aquí en el estudio también lo tienen. Exactamente, aquí lo tenemos. Por eso nuestro estudio está libre de bacterias y coronavirus. Nada más y nada menos. Caramba. Queremos dar la máxima seguridad a nuestros invitados. Pues lo agradecemos, la verdad. Y amigos, si ustedes, pues lógicamente, quieren tener un view y quieren tener estas navidades, imagínense que quieren estar con toda la familia y celebrarlas tranquilamente porque el ambiente está depurado, pues escuchen este mensaje. ¿Sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergia, te pod, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus o las bacterias, llama ahora atención con jambol y papel al teléfono 900-730-122 y prueba lo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida tu familia del coronavirus y las bacterias llamando al 900-730-122. Y si ustedes, amigos, llaman diciendo que son telespectadores del Mundo al Rojo, todos tendrán un 15% adicional al comprar su B.O.U. Y vamos a empezar, vamos a empezar porque vamos a hablar de algo que es muy importante, sobre todo porque tenemos que hablar de Podemos, atención a esta noticia, porque Podemos admite ante el juez que la Bárcenas del partido repartía los sobresueldos entre los afines de Iglesias. Ahí tenemos la noticia que nos pone OK Diario y que, lógicamente, amigos, no van a ver en la mayoría de los medios de comunicación porque esto lo suelen tapar. Dice que la gerente de Podemos, está imputada por finación ilegal, Rocío Bal, repartía los sobresueldos a los miembros de la formación morada afines a Pablo Iglesias sin pasar ningún control. Así lo ha confesado el partido, imputado como persona jurídica la causa, en un escrito presentado al juez Juan José Escalonilla. Increíble, amigos. ¿Tenemos otro caso Bárcenas? ¿Va a durar este caso 13 años como duró el del Partido Popular? ¿O simplemente esto va a quedar en nada como pretende Podemos? Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Luis Pedrosa. ¿Cómo estás, Pedro Luis? Buenas noches para ti. Buenas noches. Para tus invitados, en especial Daniel Lacalle, que sigo su trabajo económico desde hace mucho tiempo, sin, por supuesto, menospreciar a tu otro invitado, pero un gusto compartir con Daniel esta noche. Bueno, tenemos a Daniel Lacalle, que es uno de los gurús económicos a nivel mundial, y tenemos también a don José Antonio Vera, que es otro gurú del periodismo, no solo nacional, sino internacional. Y además, luego te tenemos a ti, que eres un consultor político de los mejores que conocemos. Pedro Luis, ¿qué opinas que ya directamente el partido de Podemos, la gerente de Podemos, diga que repartía sobresueldos, dinero en B, entre todos los miembros, sin ningún tipo de control? Bueno, nada de extrañarse, ¿no? Es una práctica común entre este tipo de partidos políticos, ¿verdad? Pero eso no sería lo peor, lo peor sería que empezásemos o que comenzáramos a saber de dónde venía el dinero, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos a empezar a ver, si esto ya es oscuro, ahí es donde empezaremos a ver el lado aún más oscuro de la formación morada, que cada vez ese morado se torna más negro. Pero eso sí, o sea, en definitiva, no es extraño que esto ocurra en este tipo de partidos. El problema es saber de dónde venía el dinero con el cual se pagaban los sobresueldos y quiénes han sido los que han hecho que un grupo de mamarrachos de la noche a la mañana se convirtieran en vicepresidente de gobierno y tomaran por asalto las instituciones españolas. Y Pedro Luis, ¿de dónde crees tú que viene el dinero? ¿De dónde crees? Bueno, o sea, yo sé que parte del dinero, por lo menos de las primeras noticias que se supieron, ocho millones de euros salieron de las arcas de Venezuela con la complicidad del sátrapa que debe estar ardiendo en la quinta paila del infierno llamado Hugo Rafael Chávez Frías. Y yo, en particular, en mi libro Así se exportó la revolución, dedico un par de páginas a la formación de Podemos, ¿no? O sea, cuando yo hablo de cómo el chavismo exportó su modelo hacia otros países, hablo de Podemos y de la intención de este proyecto transnacional, de lo cual Venezuela es tal vez la más trágica, pero apenas una de sus expresiones. Entonces, cómo ese modelo se exportó a estas partes, ahí aparece Podemos, pero ahí además también está el gobierno este fundamentalista de Irán, que ha financiado canales de televisión acá en España para que el señor Pablo Iglesias se dedicara al adoctrinamiento de un no despreciable número de jóvenes bastante ingenuos que hoy jóvenes y no tan jóvenes forman las bases de ese partido político. Pero aquí, Jesús Ángel, hay otra cosa que hay que destacar con absoluta firmeza, que ya ellos están en el poder y estando en el poder forman parte de un proyecto transnacional que tiene varias expresiones, desde el Partido Demócrata de los Estados Unidos hasta el chavismo de Venezuela, hasta el López Obrador en México y los Fernández en Argentina. Pero estando en el poder es preciso advertir a los españoles que lo que puede venir en lo sucesivo es el atornillamiento, es la perpetuación de estos personajes en el poder. Puede que vayan a votar, pero no van a ir a elegir. Y es por eso que se ha perdido una oportunidad valiosísima para hacer que esta gente cese en sus funciones y que España retorne cuanto antes a un sendero de prosperidad y de normalidad. Pero esta gente estando en el poder es sumamente peligrosa. Te quiero leerte otra noticia y que me des tu opinión. Dice Dina, o Dina ha protegido a Iglesias, diciendo que asegura que entendió la explicación que le dio Iglesias cuando le ocultó la tarjeta móvil. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, lo que pasa es que tú no puedes esperar otra reacción de parte de los empleados de un personaje como Pablo Iglesias. Así como la última vez que estuve ahí en el estudio y te dije que el señor maestro Ignacio Escolar no eran aliados, sino que eran empleados del proyecto político de Podemos, la señora Dina no va a decir otra cosa por dos cosas. Primero, porque algún tipo de influencia ejerce Pablo Iglesias sobre ella que la llevó a aceptar esa humillación por todo el tiempo que la aceptó hasta que nos enteramos de lo que había sucedido. Y por otro lado, la señora Dina Busenhaft, creo que es el apellido de ella, se comporta sabiendo que está en complicidad con quien desde el poder la va a amparar. O sea, esa es una garantía. Tal vez si mañana el gobierno socialcomunista cesara funciones y Pablo Iglesias estuviese fuera de la vicepresidencia del gobierno, la señora Dina empezaría a cantar más que la señora Monserrat Cavalier cuando cantaba con Freddie Mercury el himno de las Olimpiadas de Barcelona. O sea que usted está insinuando o diciendo claramente que si la señora Dina no estuviera directamente pagada, diría la verdad y no ocultaría información básica para este proceso. Pagada, no solo pagada, sino además amparada por la certeza de que está encubriendo a quien a su vez la va a proteger desde el poder político. O sea, el problema no es solo de ser empleada, sino además de saber que manteniendo esa postura va a estar amparada por el poder. Eso tal vez es la razón más fuerte por la cual la señora Dina no termina de decir las cosas como son. Don Pedro Ruiz, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Un fuerte saludo. Saludos a ustedes nuevamente. Feliz noche y hasta muy pronto. Hasta pronto. Don José Antonio, en primer lugar, lógicamente tenemos que hablar de que Podemos, un partido que está imputado, un partido que ha reconocido abiertamente su gerente, que repartía sobresueldos de forma ilegal a la Junta Directiva de Podemos. Sí, bueno, y también hay que reconocer y hay que saber que en todo este procedimiento será interesante ver cuál es la posición de la Fiscalía, porque hasta el momento y hoy por hoy la Fiscalía más bien ha ido a no ahondar o a que no se investigue en esta causa ni en ninguna otra. Y por otra parte también es llamativo el hecho de que el Partido Socialista, cuando se ha planteado, por ejemplo, abrir una comisión de investigación sobre la financiación de Podemos, que ciertamente sería muy importante que se investigara, porque todas estas cuestiones que ha comentado Pedro Ruiz con relación a Venezuela, con relación a Bolivia, con relación al mundo bolivariano, con relación a Teherán, a Irán, pues yo creo que es muy relevante que se pudiera esclarecer cuál ha sido la financiación de este partido que hoy en día ha tocado poder y que efectivamente tiene una cuota muy relevante de ocupación del gobierno de la nación. Con relación al otro asunto que se comentaba, que es el tema de Dina, pues vamos a ver, porque cuando el señor Pablo Iglesias comparece con esa seguridad diciendo que todo el mundo sabe que este asunto no va a llegar a ninguna parte, claro, él juega ahí con una serie de elementos que tiene a su disposición. Uno, que efectivamente la Fiscalía es más que probable que no impulse ningún tipo de investigación. Y por otro lado, que la principal acusada, que es la que podía decir que se sentía afectada y por tanto perjudicada por el hecho de que se haya tenido utilizando su teléfono, de que su teléfono y su tarjeta hayan sido, digamos, amputados o hayan sido deteriorados, tampoco va a hacer ningún tipo de acusación. Entonces, claro, hay una serie de elementos en los que él se siente cómodo, porque si efectivamente no tiene una acusación muy clara de alguien en un procedimiento, al final es bastante fácil que salga bien parado, por desgracia. Yo creo que aquí hay un elemento clave que es desmontar esa idea que se intenta vender de que Podemos es un partido transversal creado y financiado por las aportaciones de ciudadanos con sus pequeños ahorros. Es muy importante que se investigue la financiación, no solamente del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos, de todo eso, porque la financiación de un partido, al final, es lo que garantiza si tienes algún tipo de débito exterior que aparentemente no conocemos. Creo que todos lo conocemos, pero creo que es muy importante también desde el punto de vista de transparencia y de seriedad democrática, que se conozca que Podemos no es un partido que nace de la nada, que se juntan unos cuantos profesores de universidad y llegan al poder, porque es tan evidentemente ridícula esa historia mágica, que merece la pena que se investigue y que salga lo que tenga que salir. Sobre todo, además, si me permites, Daniel, cuando ellos han utilizado esa artillería de grueso calibre, particularmente contra el Partido Popular, como diciendo que el Partido Popular tiene unas cuentas que efectivamente no son claras, etc., etc., cuando ellos tienen todo eso que parece que tienen detrás y que no es una cosa que nos estemos inventando, porque cuando el río suena, agua lleva. Y efectivamente ya se ha sabido que Podemos o sus estructuras han estado en contacto muy directo y han recibido financiación de regímenes claramente como el de Venezuela. ¿Y esto va a durar 13 años, como el caso del señor Bárcenas, que ha durado directamente 13 años hasta los medios de comunicación, hasta Ibañez hizo un TVO, un capítulo entero que salía el señor Bárcenas, hasta Murtadeo y se hubiera hablado del señor Bárcenas? Estoy completo y absolutamente convencido de que no. Y estoy completo y absolutamente convencido de que la Fiscalía, los medios de comunicación, etc., no le prestarán la misma atención porque es una tendencia que lo hemos visto, por ejemplo, en Argentina, con Cristina Fernández de Kirchner, lo hemos visto en la propia Venezuela, lo hemos visto en Bolivia. O sea, la, entre comillas, corrupción o posibles imputaciones o investigaciones a la izquierda radical, nunca, siempre se considera que se han hecho, que si han cometido algún error lo han hecho por buena voluntad. Por el bien del pueblo, ¿no? ¿Eh? Claro. O sea, si roban es por el bien del pueblo. Al socialismo siempre, Carlos Rodríguez Brown siempre dice que al socialismo se le juzga por sus mejores intenciones y a los demás por nuestros peores resultados. Y ellos, claro, como ellos, creo que hubo un diputado de Podemos que dijo que ellos no tenían caja B, sino caja S de solidaridad. Ajá. Para comprarse un chalet, por ejemplo. Sí. De dos millones de euros. Sí, todo el mundo tiene, todo el derecho del mundo de tener efectivamente la vivienda y el chalet que quiera, siempre y cuando se lo compre con su dinero, ganado de una forma decente. Y no con la sangre de otros. Pero el único problema que tenemos aquí es que cuando tú has defendido y has dicho barbaridades de todos aquellos que tenían una casita un poco más grande que la tuya, y no digamos ya un chalet, pues claro, ahora comprarte un chalet que es, por cierto, bastante grande, porque es un chalet potente, bueno, pues se tiene difícil justificación. Pero no por el hecho de que lo puedas tener, que eso es lógico, sino por el hecho de que tú has sido una punta de lanza contra esas personas que se han podido comprar un chalet o un chalecito o una casa un poco más grande con el dinero que han conseguido a lo largo de sus años de trabajo y trabajo. Quiero hacernos una pregunta a los dos. El Tribunal Supremo, sabéis, que no hace falta, está mirando, digamos, una timaña, entre comillas, que no hace falta pedir el suplicatorio al Congreso para que el señor Iglesias esté imputado o investigado. Dicen que solo tendrían que pedir el suplicatorio en el caso de que sea procesado. Si el señor Iglesias es imputado o investigado, con su partido también imputado, ¿tendría que dimitir o Pedro Sánchez tendría que echarlo de gobierno? De acuerdo con lo que ha sido su doctrina, la doctrina del pueblo, yo no estoy de acuerdo con que una persona que está siendo investigada tenga que dimitir de nada. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchísimos casos de personas que han sido investigadas y luego resulta que han sido inocentes. Entonces, me parece que es muy importante que los procedimientos se hagan como se tienen que hacer, que todo el mundo tenga el derecho que tiene a dar su versión sobre los acontecimientos de que se le imputan. Y una vez que eso se resuelva, si efectivamente es una persona que ha sido acusada o que ha sido condenada, que es encausada o es condenada, pues entonces efectivamente habría que tomar decisiones en ese sentido. ¿Usted está de acuerdo en el momento en que se ha procesado? Yo, bueno, no lo sé. Yo no lo sé porque hay personas incluso que han sido procesadas y ahora hemos tenido, por ejemplo, tantos casos. Hemos tenido el caso de Rato con el tema de Bancia, pero hemos tenido el caso del famoso chalé, el ático del que tanto se escribió y se escribió de Ignacio González y que luego resulta, después de siete años, quedó absolutamente asuelto. Entonces, una cosa que está ocurriendo actualmente en los medios es que las condenas las estamos haciendo a través de los propios médicos, lo que se llama la pene de telediario. Y hay una persona que por el hecho de que se le inicie una investigación ya la estamos condenando previamente. A mí me parece que hay que demostrar que efectivamente esas implicaciones son reales y se producen. ¿Qué ocurre? Que como el señor Pablo Iglesias ha sido una de las personas que más ha adherido, por ejemplo, a los dirigentes del PP diciendo que solo por el hecho de ser investigados y no digamos ya procesados, tenían que dimitir, pues hombre, entonces usted tiene que ser coherente. Pero no solamente eso, es que el señor Pablo Iglesias ha sido de aquellos que ha sostenido que los aforamientos no tenían que existir para los políticos. Y él es un político y él es vicepresidente del gobierno. De manera que si usted en el pasado ha defendido eso, ahora lo que tendría que hacer es decir, no, ni suplicatorio ni nada. Yo voy a declarar porque considero que soy coherente con mi discurso a lo largo de estos años y como soy coherente yo hago esto. ¿Qué pasa? Que cuando llegas al poder haces todo lo contrario de lo que has predicado, que es lo que está haciendo ahora el señor Pablo Iglesias. Que por supuesto no va a ir por su propia voluntad a declarar y a someterse a la acción de la justicia y que se va a tener que plantear el tema del suplicatorio porque si no, desde luego, él no se va a prestar de una forma, digamos que gratuita o voluntaria. Y eso me parece un, no sé, es un hecho grave, pero por el hecho de que tú has defendido unas cosas para los demás que ahora para ti, pues te parece que no son de recibo. Y eso es bastante feo, ¿no? Bastante feo. Daniel, ¿qué es? Sí, yo creo que tienen, bueno, ellos tienen un código ético que lanzaron a bombo y platillo con ese tipo de afirmaciones y que ahora les obliga a hablar de, bueno, de que no es esa la situación, de que tal y cual. Estábamos hablando de la palabra coherencia, es una cuestión de coherencia. ¿Considero yo que una persona tenga que dimitir porque esté imputado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Primero porque la imputación, la investigación en sí misma no significa absolutamente nada. Hay personas que están imputadas en juicios a los que no se les ha informado todavía de qué se les acusa todavía, de algunos de estos muy mediáticos que se generaron. Entonces, a mí no me parece que se tenga que hacer ese, lo que tú acabas de decir, me parece, de juicio por telediario, ¿no? Pero sí se hace, desde luego, lo que sí me parece que se debería hacer y se debería hacer de manera como se hace, por ejemplo, en el Reino Unido, es que cuando se demuestra que es falso, que el mismo nivel de tratamiento mediático se le dé a la noticia de que esa persona ha salido absuelta, hablamos de camps, hablamos de tantos, hablamos de personas a las que incluso, bueno, no están ya con nosotros, ¿no? Rita Barberá, Rato, estamos hablando de mucha gente que ha salido completamente exonerada de las acusaciones y que merece como mínimo, como mínimo, el mismo tratamiento mediático en su exoneración. Bueno, y por citar algún caso más, ahí está, por ejemplo, que es un caso de esos, en fin, como para exponerlo como ejemplo de lo que no se tiene que hacer, que es el caso del presidente del Barça, del hombre, que estuvo dos años en la cárcel y que después, Andros Rosel, y que después resulta que queda absuelto de todo y a ver quién le repone a este señor en su imagen, en los dos años que ha perdido de estar con su familia, en todas las cosas que efectivamente, que no va a poder recuperar, porque él no va a poder recuperar ya la presidencia del Barça, ni va a poder recuperar absolutamente nada. Por no decir solamente los casos que hemos dicho, sino abrir un poco el abanico, porque los hay, incluso en el Partido Socialista, porque parece que Tomás Gómez, de aquí, de la Comunidad de Madrid, también estuvo implicado en un caso que finalmente quedó absuelto. Bueno, me parece que es fundamental que estas acusaciones, que todo el mundo tenga derecho a defenderse y que se prueben, y evidentemente, si se prueban y es condenado, pues estamos en una situación en la que, lógicamente, esa persona no puede seguir ocupando el puesto público que ocupa. Pero no hagamos las condenas previamente, porque eso, la verdad es que es poco justo. Poco justo condenar a alguien sin que un juez lo diga. Vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con lo que pasó en la moción de censura, y concretamente, pues quiero que vean este vídeo donde el señor Abascal, afligido, o sea, estaba muy preocupado después de lo que dijo el señor Casado, pues prácticamente dijo al líder del Partido Azul que se había colocado con aquellos que apoyaban a la banda terrorista ETA. Vamos a escuchar lo que dijo Abascal. ¿Qué júbilo, señorías del Partido Popular? ¿Sabe a qué suenan esos aplausos? A la música de la orquesta del Titanic cuando se hunde. Yo no sé, yo no sé qué es lo que aplauden hoy ustedes con tanta alegría, porque creo que, le he dicho que comprendo que no nos apoye, que comprendo su crítica política, que no comprendo la equidistancia en la que usted hoy se ha colocado y la destrucción que usted hoy ha tratado de perpetrar contra Vox. No lo comprende, no lo comprenden muchos españoles, por eso no entiendo su alegría, porque ustedes hoy han regalado tristeza y desesperanza a muchos españoles que nos están viendo, que comprenden nuestras diferencias, pero que no comprenden esta pelea de ataques políticos y de ataques personales en la que usted ha convertido el debate. Ha venido aquí a decirnos que el rey es de todos, como si nosotros prácticamente ha comprado... Pues ahí tienen las palabras de Abascal y lógicamente yo creo que ha sido la polémica de la semana, la polémica de la semana ha sido esta moción de censura y sobre todo el enfrentamiento, para mí lamentable, de las dos derechas que tienen que de alguna forma unirse para acabar con este gobierno tiránico. Pues sí, yo creo que es muy lamentable para las personas que confían en que pueda haber algún día un gobierno alternativo al que hay ahora mismo en España, es muy lamentable que estemos en una situación de este tipo. Y yo creo que la autocrítica la tienen que hacer todos, la tienen que hacer... Probablemente yo, si hubiera sido Pablo Casado, yo no hubiera votado que no. Nosotros en la razón hemos defendido que lo más coherente sería la abstención. Pero creo que Abascal tiene que hacer autocrítica igualmente. ¿Por qué? Pues porque no se puede ir a una moción de este tipo, que sabes que no va a ir a ninguna parte, sin haber hablado previamente con el otro grupo que teóricamente tú quieres que te apoye. Estas cosas hay que hablarlas, hay que debatirlas. O sea, a lo mejor podrían haber llegado algún tipo de encuentro de hacerlo en el momento en el que convenga al país, no a sus chiringuitos, no al PP, no a Vox, no a cada uno de ellos, sino en el momento que convenga al país y llegar a un acuerdo. A lo mejor el acuerdo podría ser que vamos a buscar un candidato consensuado que no sea ni de Vox ni del PP, sino que a lo mejor podría ser un antiguo socialista con, no sé, de estos que no son de la cuadra del señor Sánchez, que los hay, muy respetuosos. Usted tiene aquí, por ejemplo, como colaborador habitual, pues al señor Corcuera. No digo que fuera el señor Corcuera. Dejo un segundito decirle a los telespectadores que el señor Corcuera, hemos estado hablando con él, saben que le dio un pequeño ataque en directo en Antena 3 y nos ha dicho que está bastante bien. Disculpe la introducción y nos alegramos y le mandamos hasta aquí un fuerte abrazo y todo corazón al señor Corcuera. Un abrazo muy grande porque además somos seguidores del señor Corcuera y como él, hay muchas personas de ese entorno que todavía tienen el carnet del Partido Socialista, que no comulgan para nada con las ideas de Pedro Sánchez y con esta alianza con el podemismo y con el independentismo. Ahora, es una provocación, yo lo veo así y siento decirlo, pero presentar una moción de este tipo sin hablarlo previamente, sin llegar a un acuerdo, a mí me parece que no es de recibo y probablemente no es de recibo tampoco la manera en que se ha expresado el señor Casado, porque probablemente tenía que haber puesto más el acento en el ataque al Partido Socialista y menos en el ataque a otra persona que por otra parte te está apoyando en Madrid, en Murcia y en Andalucía. Creo que es una situación muy lamentable y que a los que consideramos que tenemos derecho a que haya algún día una alternativa del gobierno, que esperamos que exista de verdad, nos entristece muchísimo porque esto no nos conduce absolutamente a nada. Y no nos conduce a nada, amigos, lo que ha sucedido esta semana en el Congreso de Diputados por una sencilla razón, porque tenemos enemigos muy complicados enfrente, enemigos como el señor Otegi. Quiero que escuchen, amigos, lo que decía el señor Otegi y cómo tienen planeado romper España. Y van por el camino. Y mientras tanto, el centro derecha a tortazos. Vamos a escucharle. A esos sectores populares que hoy articulan la nueva izquierda española, que sean honestos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar para democratizar el Estado, pero os pedimos una cosa, ser honestos. Y el día que comprobéis que esa democratización es imposible, sumaros a los independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha procesos constituyentes en este Estado. Ese es el ejercicio de honestidad que les quiero pedir. Porque esa es la única solución. ¿Sabéis por qué? Porque las naciones de este Estado, en Galicia, en Cataluña, en Euskal Herria, ¿hay relación de fuerzas para hacer ese proceso? En el Estado español no. Por eso en justa reciprocidad les quiero pedir que sean honestos y se sumen a estos procesos. Para que algún día España sea roja, republicana y laica, esa España tendrá que estar anteriormente rota. La reflexión que también le quiero hacer a esa izquierda nueva en España. El proyecto de dominación de las élites económicas y oligárquicas españolas pivota sobre el mantenimiento de la unidad de España. La unidad de España es la clave, la clave para mantener ese proyecto de dominación. Por eso los procesos de liberación nacional, los procesos de ruptura democrática nacional, son la garantía para que realmente haya una democratización real en el Estado. Es el voto independentista el que pone en cuestión ese sistema de dominación. Pues lo han escuchado ustedes perfectamente. Para que haya una España roja y laica, primero hay que destruirla. Lo dice el señor Otega y van por ese camino porque están preparando procesos constituyentes en todas estas autonomías donde hay nacionalismos y además aquí, en el Estado español. Señor José Antonio Vera, impresionante, porque es que coincide un poco con lo que estamos viendo y lo que está pasando. Sí, no, es que que lo diga así de esa forma, tan dura y descarnada, pues... No, ellos no mienten, ellos lo tienen muy claro. No, no mienten para nada. Pero bueno, es que de esto es de lo que están hablando. Es decir, cuando el señor vicepresidente del gobierno se reúne para hablar de presupuestos, teóricamente, para hablar de presupuestos con Esquerra y con Batasuna y con otros coaligados al actual gobierno, realmente ellos no están hablando de los presupuestos. ¿Usted qué piensa? ¿Que están hablando de si van a cortar el gasto, van a subirlo para la sanidad? Si eso ya lo decía en el famoso vídeo este que ha circulado por las redes sociales esta semana el señor Pedro Sánchez. No, si yo le decía a Pablo Iglesias que teníamos que subir el gasto en sanidad, Iglesias le decía, bueno, así, ya, pero lo importante es la justicia, hay que controlar la justicia y hay que controlar los servicios secretos y la policía y la televisión española. Todo lo demás le importa un pimiento, por decirlo de alguna manera, al señor Iglesias. Bueno, pues de lo que hablan, cuando se reúnen para hablar de los presupuestos, no es de los presupuestos. Eso hablaría don Daniel Lacalle, que efectivamente sabe muchísimo de esto, pero ellos, ¿qué sabe Otegi de presupuestos? ¿O qué sabe Pablo Iglesias? No saben nada. Se reúnen para hablar de ese escenario que es el único que les interesa y que les está reuniendo, que es el proceso constituyente a lo venezolano, el referéndum revocatorio y el nuevo Estado, que no tiene que ser una monarquía parlamentaria, sino que tiene que ser una república confederal. Eso se lo he oído yo, particularmente al señor Iglesias, yo en persona, y sé muy bien por dónde van, y por ahí es por dónde van, y eso es lo que quieren conseguir. Otegi, Esquerra Republicana, los independentistas de la derecha catalana, y por supuesto, el partido del vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias. Sí, yo creo que la gran lección de todo esto, para los que intentan conformar mayorías con esta gente, pensando que así se van a moderar, etc., es el populismo y el totalitarismo no se combate blanqueándolo. Y la realidad que nos está mostrando es que estos acuerdos con palabras melifluas y con ideas aparentemente pues todas muy sociales y todo eso, lo que terminan es en dos cosas. La primera, es curioso que el señor Otegi hable de élites económicas, si lo que él está representando es una élite económica, es una élite económica, es todo un engranaje económico, un lobby completa y absolutamente evidente para cualquier persona que conozca el País Vasco. Y segundo, cualquiera de las personas que las hay, que hay personas moderadas que piensan que en una Cataluña independiente, un País Vasco independiente sería más eficiente, etc., 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 son máquinas de burocracia, son máquinas de burocracia. El único objetivo es dividir para multiplicar, es dividir un país para hacer todavía mayores estructuras burocráticas, todavía mayores estructuras. Y el problema fundamental al que nos enfrentamos es que hay toda una retórica, no solamente en España, sino en Europa, que piensa que financiando, dando más dinero, dejándoles que hagan lo que están diciendo abiertamente que quieren hacer, que se van a moderar. Y no es cierto, y no es cierto. Y la historia de Latinoamérica, la historia de la propia Europa, nos muestra que lo que pasa es lo contrario, que se radicalizan. Este discurso que hemos escuchado, que es perfectamente coherente, nadie le puede negar al señor Otegi que tenga incoherencia. Pero este discurso que acabo de decir, con esa agresividad, no lo decía hace 20 años, decía otras cosas. Y lo peor además, Daniel, en ese sentido, es que desde el gobierno y desde el Partido Socialista piensan que acercándose a ellos lo que vamos a conseguir es que les vamos a cambiar a ellos, cuando en realidad lo que se produce es lo contrario. Es decir, que son ellos los que van restando o van consiguiendo que el gobierno cambie para acercarse a sus posiciones, porque el gobierno cada vez les va dando más espacios para moverse desde el punto de vista político y también, por supuesto, más competencias, siempre más competencias y al final más reivindicaciones que les das. Y bueno, ya veremos por dónde nos salen los presupuestos, porque ahora estamos en ese espacio. Vamos a ver el coste político que tienen los presupuestos. Si, por ejemplo, dentro de los presupuestos va a ir el indulto a los que fueron condenados hace no demasiado tiempo por haber cometido un golpe de Estado que luego se quedó en un acto de sedición. Pues están escuchando a nuestros invitados y vamos a empezar a hablar de un libro que tenemos que recomendar a todos ustedes, que es Libertad o Igualdad, del señor Daniel Lacalle. Don Daniel, ¿por qué escribe en estos momentos este libro? ¿Qué le llevó a escribir este libro? ¿Y por qué el capitalismo es la mejor forma para vivir y la que más riqueza y bienestar da a la sociedad? La razón por la que escribo este libro es un encargo, se hizo primero para Estados Unidos, se hizo en inglés, precisamente para desmontar en Estados Unidos toda la cantidad de mensajes que llegan sobre el aparente modelo nórdico, sobre las estupendas ideas socialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego lo hemos adaptado y lo hemos hecho para el lector español y da la casualidad que se ha publicado en medio de la crisis del COVID-19. ¿Por qué da la casualidad? Porque muchísima gente que lee el libro dice es que todo lo que trata el libro viene a desmontar toda la cantidad de idearios, de demagogia que se nos cuenta con respecto a cómo combatir la crisis del COVID-19. No se escribió cuando la crisis del COVID-19, pero lo que hace es desmontar todos esos. Y lo segundo que hace es recordarle a la gente que el socialismo no tiene como objetivo el progreso, tiene como objetivo el control y que utiliza mensajes como el feminismo, la palabra social, la tergiversación y la manipulación de las palabras para introducir el control. Y que lo único que nos permite progresar es precisamente la meritocracia, el capitalismo y el fortalecimiento de la clase media. En uno de sus capítulos usted habla directamente del capitalismo social. ¿En qué consiste el capitalismo social? Bueno, yo he utilizado ese término, capitalismo social, con un objetivo muy claro, que es, el primero es arrebatar a los totalitarios y a los intervencionistas la palabra social. Entonces, una de las cosas que pone en evidencia al utilizar el término capitalismo social es que a la gente que defendemos la libertad nos chirría cuando pones la palabra social. Parece como un oxímoron. En realidad es que... Es que da miedo ya. Pero es que, claro, pero es que el capitalismo es el sistema más social, porque es la única manera en la que tú, como sistema, puedes poner en común los objetivos, las necesidades de una economía muy compleja para el bien de la mayoría. Y todos los primeros capítulos, todo el primer capítulo en particular, rebate la idea que nos quieren poner encima de la mesa constantemente de que el capitalismo es muy malo porque la naturaleza humana es egoísta y antisocial, cosa que es absolutamente falsa. La naturaleza humana es solidaria y prosocial. Y el capitalismo en sí mismo no puede existir ni sobrevivir ni crecer si no mejora las condiciones de vida de la inmensa mayoría. ¿Y el capitalismo social es lo mismo que la igualdad? No, porque la igualdad es el resultado de la prosperidad, del crecimiento y del empleo. Cuando uno empieza a poner como objetivo, como política, algo que es el resultado de otras cosas, no consigues ni esas cosas ni el objetivo. Es decir, si yo quiero la igualdad, lo que quiero primero es que haya crecimiento, empleo, prosperidad y con ello mejora la igualdad. El principal factor de desigualdad es el desempleo. Entonces, si nosotros cambiamos el orden, el orden de los factores sí altera el producto en economía. Si tú pones como política la igualdad, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? El gobierno solo puede igualar la baja. El gobierno no puede decidir entre nosotros tres que los tres prosperamos y crezcamos y nos vaya mejor. Lo único que puede hacer el gobierno es que, de los tres, al que le vaya mejor, que le vaya peor. Es lo único que puede hacer. Entonces, mostrarle a la gente que la igualdad como objetivo solamente se puede conseguir con libertad. Y que si tú entregas libertad, crecimiento, empleo y prosperidad en aras de una supuesta igualdad que aparentemente te va a conceder el poder político, ni consigues la igualdad, ni la libertad, ni la prosperidad. Una pregunta muy clara. ¿Qué está pasando en Europa que cada vez intervienen mal los gobiernos, que cada vez la economía es más socialista? ¿Por qué Europa está yendo a esa intervención constante de la economía, España principalmente? Y también quería hacer otra pregunta. El capitalismo chino. Quiero que me hables del capitalismo chino. Ah, muy bien. Primero, Europa. Europa como proyecto está basado y tiene un pilar fundamental que es el gasto público como pilar fundamental. Entonces, en Europa confluyen, lo podemos dividir en dos modelos. Un modelo que es el dirigista francés y otro modelo que es el alemán, incluso cercano al holandés, etc. Europa se está moviendo cada vez más hacia el modelo francés. El modelo francés, uno puede defenderlo si le gusta, a mí particularmente no, y fundamentalmente por una razón, porque no funciona. Francia es un país que no tiene un presupuesto equilibrado desde finales de los años 70, lleva tres décadas en estancamiento, tiene un nivel de gasto público absolutamente desproporcionado y, sin embargo, las desigualdades, los recortes y los problemas se multiplican. Entonces, para mí, la Unión Europea es un proyecto que merece la pena defender precisamente para que el modelo que los países como Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, etc., nos muestren a los demás que esto mejora. Desafortunadamente, estamos yendo por el lado contrario. Y esto nos lleva a la idea del capitalismo chino. En China no hay un sistema capitalista, hay un sistema mercantilista, no es lo mismo. El sistema mercantilista es el cual el estatismo absoluto decide qué empresas pueden crecer y prosperar y cuáles no. El sistema chino es en el que se está fijando la Unión Europea. La Unión Europea dice, mira qué bien, el Estado tiene un poder omnipresente y, además, hay crecimiento, empleo, etc., etc., etc. ¿Qué es lo que olvida la Unión Europea de China? Que en China no existe para nada el proyecto, lo que llamamos social, o el proyecto o el pilar de gasto público que existe aquí. En China hay un desempleo del 5,6% oficial. En realidad es como un 11. Pero bueno, no deja de ser un 11%, que es mucho menor que el español. Bien, pero es que una persona desempleada en China... Se muere de hambre. Es una persona desempleada sin nada. Y el empleo es... Yo siempre le cuento a la gente un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que íbamos a hacer un proyecto en China y presentamos toda la inversión y nos dijeron, bueno, pero número de empleados, 1.500, ¿no? Y dije, hombre, 1.500 empleados, para una cosa que necesita como máximo 150... No, no, 1.500. El coste es el mismo, pero 1.500. ¿Entiendes? Eso es lo que no nos estamos dando cuenta del modelo chino, que es que, claro, aquí, en Europa, muchos ven el modelo chino como una oportunidad, sin darse cuenta que el modelo chino tiene un factor esencial para preservarse, que es el tener el coste laboral más bajo del mundo en cualquier momento. Sí, yo quería, Daniel, abundando en esa cuestión que planteabas ahora sobre Europa y cómo abordar el tema de cómo hacer frente a la crisis derivada de la pandemia, de la COVID. Porque aquí vemos que todo el mundo dice, bueno, hay que gastar mucho, mucho, para que la economía se reactive, y esa parece que es la única fórmula. Y me gustaría saber, en este sentido, tu opinión, si efectivamente es esa la fórmula adecuada y si, en este sentido, por ejemplo, en España, ahora, el gobierno del PSOE y de Podemos, pues están haciendo realmente lo que se debería hacer, según tu impresión. Uno de los errores que se intentan acometer al analizar la economía y, sobre todo, los planes de estímulo, es el decir, bueno, este país se ha gastado un 2% del PIB, este otro se gasta un 2% del PIB, por lo tanto, están haciendo lo mismo. No, no es lo mismo. El espacio fiscal se nos da, es decir, la capacidad de gastar más, se nos da para qué, para crecer y crear empleo. Tú puedes utilizar el espacio fiscal para perpetuar los desequilibrios, aumentar el gasto estructural innecesario y crear mayores problemas a la economía productiva o lo contrario. Entonces, ahora mismo, el debate es ese. Cuando nos hablan de los frugales, nos hablan, fíjate qué curiosidad, de los países que antes eran el modelo, los países nórdicos. ¿Y por qué son ahora los frugales malvados que quieren...? No, porque son los primeros que saben que lo que tienes que utilizar, el momento tan difícil en el que estamos, es precisamente para que las empresas crezcan más, para que haya mayor empleo, no para aprovechar una crisis para multiplicar el gasto innecesario. Entonces, claro que, claro, nos hemos dado cuenta y lo estamos viendo hoy con los datos. En Estados Unidos se ha utilizado el espacio fiscal, ¿para qué? Se ha dado directamente inyección de liquidez a las empresas pequeñas y a las familias y en Europa se ha dado directamente liquidez a los gobiernos y a las grandes corporaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Estados Unidos, hoy he puesto el gráfico en las redes sociales, Estados Unidos sale mucho más rápidamente y mucho más fortalecido y Europa entra en ralentización. Por lo tanto, ¿el error está en qué? En pensar que si yo utilizo mil euros para tirarlos por la ventana y otro utiliza mil euros para invertir en la economía productiva, los dos han hecho la misma política. No, ¿sabes? Entonces, es muy complicado porque es mucho más granular. Y cuanto más... Esta es la clave y lo conocemos de la crisis del 2009. Cuanto más es el estímulo y más dirigido está desde el poder político, menor es el impacto en la economía real. Porque, claro, la economía es muy compleja. Y tú, ahora lo que estás viendo, como pasa en España, en España, dicen... Muchos del Partido Socialista no lo entienden. Dicen, bueno, pero ¿por qué están quebrando tantas empresas con la cantidad de liquidez que hemos dado? Tú no entiendes que las empresas... Pero no le está llegando a las empresas. No, y sobre todo, ¿no te has dado cuenta que las empresas que están cayendo como moscas son las que no necesitaban crédito, no necesitaban un préstamo? Son las empresas que están muriendo porque les mantienes los gastos, les mantienes los impuestos, pero sus ingresos son un 30%, un 50% menos. Están ahogadas, claro. Están ahogadas. Y hablando ya un poco de la crisis, lógicamente, en su libro habla del futuro, de ese capitalismo social que tiene que crearnos un beneficio a todos. Háblanos desde el punto de vista del capitalismo social como una serie de medidas que habría que tomar inmediatamente en España para salir de este desastre. Y, lógicamente, alegro un poco a nuestros telespectadores que hay solución, que hay que tomar medidas. Y hay países que no están pasando lo mismo que en España. No, exacto. Lo primero es repetirle una y otra vez a los ciudadanos que no es que haya soluciones, que las soluciones están ocurriendo en el mundo mientras estamos hablando. Es decir, que esto no está pasando a todo el mundo igual y mucho menos como en España. Lo segundo es que tenemos el ejemplo de países como Corea del Sur, como Singapur, como Holanda, como Irlanda, como tantos otros, Luxemburgo, etc., etc., en los que se está preservando el tejido productivo mientras se mantienen unas medidas sanitarias serias, simples y, sobre todo, eficientes. Para los ciudadanos, si nosotros aprovechamos este momento para que las medidas fiscales que se tomen permitan a las pequeñas empresas crecer, fortalecerse y generar mayor empleo, saldremos de esta crisis muchísimo más rápido y muchísimo mejor. Eso es el capitalismo social, es que el dinero de todos, de ahora y las generaciones futuras, que es la deuda que tomamos, se utilice precisamente de manera que el pilar fundamental sea el crecimiento y el empleo. Y con ello salimos mejor y más fortalecidos, como en el pasado lo hemos hecho muchas veces. ¿Y cree usted que es necesario enseñar lo que es el capitalismo social, por ejemplo, en las escuelas, en los institutos y más en las universidades? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer constantemente es enseñarle a la gente qué es el socialismo. Lo primero. ¿Defina usted el socialismo en una frase? Es, en una frase, el socialismo es propaganda, represión e intervención. Y pobreza, ¿no? El socialismo es miseria. El socialismo es, primero, presentar al poder político como la solución para gestionar y controlar todos los aspectos del proceso económico. Segundo, ante la evidencia de su fracaso, utilizar la propaganda. Por ejemplo, lo conocemos bien. La sanidad en Cuba es maravillosa. Cualquiera que ha ido a Cuba sabe que la sanidad en Cuba es un absoluto desastre, que no la hay. Bien, la propaganda. Y cuando la propaganda y el control no funcionan, la represión es atacar a los propios ciudadanos que te han. Lo segundo que hay que hacer es explicarle a la gente lo que hablábamos antes. El capitalismo no es perfecto. Ni ningún sistema. Ningún sistema es perfecto. Pero es el menos imperfecto de todos, por una sencilla razón. Porque no puede subsistir si no le va mejor a medio y largo plazo a la inmensa mayoría de la gente. Y, sin embargo, el socialismo subsiste perfectamente a medio y largo plazo con la represión, manteniendo a la gente en la pobreza. Y con lo que es la dictadura. Pues aquí tienen, amigos, el libro de Daniel Lacalle, Libertad o Igualdad. Ya saben que lo pueden comprar en librerías, ¿no? Por Amazon, por Internet, Daniel. Lo que haga falta. Sí, que lo compren fundamentalmente. Lo pueden comprar en cualquier librería o outlet de Internet que ustedes deseen. ¿Por qué edición va ya? Ya, vamos por la tercera. Por la tercera edición. Pues un libro que está teniendo mucho éxito. Y muy necesario, sobre todo, amigos, para que ustedes, a la hora de hablar y cuando le venga un socialista con esas ideas tan nochadas, pues le diga que la única forma de bienestar es el capitalismo. En este caso, el capitalismo social, que es el que crea riqueza. Para ver servicios públicos tiene que haber riqueza. Y eso lo crea el capitalismo. No los comunistas, ni los socialistas, ni los pañaguados. Si no, los capitalistas, para que lo sepan. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un buen auténtico placer. Y yo, antes de irme a publicidad, pues quiero hablar con nuestro querido José Antonio Vera, que está feliz. Le hemos visto que ya ha encargado su bio. Que ya, bueno, los problemas de alquiler de su casa ya se los ha dado a renda y ha solucionado todos sus problemas. Ahora ya vive este más tranquilo y eso se le nota en el semblante. Sí, porque usted me recomendó esto y yo siempre en esto soy muy obediente. Y no me ha ido mal, no me ha ido mal. Pues, amigos, si ustedes no quieren, bueno, quieren cobrar los días 3 de cada mes y que, lógicamente, su inversión en su vivienda, pues tenga un rédito y que no tengan problemas con los inquilinos, ni con Ocupa, ni con nada parecido, pues, ¿qué le recomendamos? Arrenda. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar que vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? Ya está habitada, pero ¿tienes problemas de cobros? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda, con más de 12 años de experiencia, han sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio, para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso. Arrenda. Es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el día 3 de cada mes, infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la página web arrenda.es. Amigos, más necesario este servicio que nunca. Por no se te razón, hoy tenía un amigo que me decía que había de... Bueno, dos inquilinos se le había ido del piso directamente porque no pagaban. Y digo, si lo hubieras tenido con la renta tendrías asegurado tu dinero todos los días de cada... el día 3 de cada mes. Nos vamos a ir a publicidad, pero no se vayan porque viene nuestro doctor de cabecera aclamado por las masas, ya ha vuelto. Le preguntaremos dónde se metió. No se vayan, volvemos pronto. No se vayan, volvemos pronto. ¡Gracias! ¡Vamos!